Con más de 50 años de actividad, el mago Frank nos cuenta cómo desde niño sintió la atracción por la magia. Al paso del tiempo, incursionó profesionalmente y tuvo la oportunidad de conocer al Conejo Blas. Esto en la Edad de Hora. ¡Una rata vieja! ¡Me mordió la oreja! ¡No! ¡Se planchó la cola! ¡Qué bueno! ¿Para qué me mordes? Estamos hablando de 1967 cuando llega un mago a la fiesta de mi hermana y lo veo y me fascinó. Ese mismo día le dije, mamá yo voy a ser el mago el año que entra. Yo creo que lo hice con tanta naturalidad, porque yo era un niño jugando a ser mago, que gustó. Y lo comentó en la comida, la mamá de tu amiguita está liable que el mago que vino. Y yo, jefa, para ser mago soy yo. ¡Tú ni eres un mago! Cobré 30 pesos mi primer show. Mi primer nombre fue el mago Frank Sedan. Pero también me tuve que cambiar el nombre porque me hacían broma. Frank Sedan, ¿se da o se regala? Pues se dan las dos puertas y digo, no, Frank, mago Frank, adiós, ya. Entonces ya me quedé como mago Frank. Pero eso, pero es que aplique mejor el Conejo Blas. Yo ya... Cierra la puerta, o sea, en la sierra, o sea, mira, ¿qué onda aquí? Mira, ¿quién está ahí? Paquito, Paquito, es un grosero. O sea, ¿cómo está usted? Aquí está el Conejo Blas, que lo quería saludar. No, yo ni sabía eso. No, no sabía, pero tú díais, si lo quería saludar. No, yo no. Hay muchas canciones para niños. ¿No te gustan las de Cricri? Ah, me gustan las, las de Tatiana. El Conejo Blas estaba en un aparador, en una sala de expositores, donde estaban muchos muñecos de ventriloquia y ahí estaba el Conejo Blas. Y ahí fue cuando lo vi, le dije, déjeme ver al muñeco. Y me lo pasan y dice que lo tomé en mis manitas. Sentí el cariño por el Conejo Blas. Así fue como Blas llegó a mi vida. ¡Mmm, qué romántico! No, no tiene de romántico. Bueno, qué bonito. Bonito, sí. Mi vida cambió en esa semana del 4 de julio, porque es el sábado y el 5 ya tenía yo programa de televisión. No menosprecio a la de ahora, pero era mágica. En un día la gente te conocía. En lo que terminaba Chabelo su programa y empezaba Burbujas, aparecíamos el Conejo Blas y yo. Y Chabelo veía el programa y un día me lo encontré en los pasillos y me dijo, un día quiero que estés en mi programa, el día que quieras. Yo creo que ahí fue donde empezó el nombre del Mago Frank, porque yo era el Mago de la Barbita, el Mago del Conejo. Vámonos con el Mago Frank, con los cuates de provincia. ¡Adelante, Chabelo! Entonces, sí, he tenido todos los niveles de fama y no extraño nada ahorita. Los niños, ya llegó el Mago, hay que sentarlos a fuerza. No, ¿por qué? Es que antes yo llegaba a las fiestas y en cuanto llegaba yo, los niños corrieron a sentarse porque había llegado yo. Ahorita los chavos no nos conocen. Y a mí sí, a ti sí, pero tú vas en la maleta cuando llegamos. Un día llega un show y estaban dos niños con su celular en primera fila y jugando y dije, no puede ser. Y les dije, a ver, dejen su celular cinco minutos y si en cinco minutos no se olvidan el celular, lo vuelven a tomar. Porque ya, mamá, quiero esto, mamá, quiero lo otro, papá. Y es uno de los valores que se están perdiendo. El por favor, las gracias, el paz de usted. La inocencia en los niños sigue siendo. Por favor, no los aceleran a que la pierdan. Ellos poco a poco van evolucionando. ¡No soy Santa Blau! ¡Es el conejo Blas! No, porque el conejo Blas dice... ¡Ja, ja! ¿Y tú? Yo digo... ¡Ja, ja, ja, ja! Yo estoy consciente que nuestro público son los niños cuarentones. ¿Qué? ¿Qué? ¿Niños qué? ¿Niños cuarentones? ¿Cómo lo crees? Ya tienen dientes. Ya tienen dientes a los 40 años. Pero siempre hay una parte que no quieres que se escape. Y esa parte es la de la infancia, la de la inocencia, la de los recuerdos. Bueno, pues ahora les toca a ustedes, papás, que sus hijos se rían con el mago Frank y el conejo Blas. Que aprendan y que, bueno, que sepan que la diversión sana puede ser también muy, pero muy divertida. ¡Claro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!